En un entorno, tenéis que tener en cuenta que cuando nosotros diseñamos este entorno, el mundo no existía. Nosotros intentamos, o sea, diseñamos un entorno que permitiese a los chicos y a las chicas colaborar, trabajar de forma interactiva, etc. Cuando nosotros empezamos a diseñar este, el primer año del proyecto salió el mundo, para situar a los nuevos. Pero nosotros lo que hicimos fue, con las escuelas, trabajar mucho el tema de la integración curricular. Eran escuelas muy diferentes, teníamos siete lenguas diferentes, teníamos tres alfabetos, el hebreo, el griego y el occidentano, y además teníamos cuatro religiones. Con lo cual, cuando queríamos hacer un trabajo colaborativo con los alumnos de los diferentes países, era muy divertido. Porque un año nos cayó en abril hacer la cosa colaborativa y durante todo el mes de abril, cuando tenía un solo día, que todas las escuelas estuvieran trabajando. Porque cada uno tenía desafiaciones de su necesidad. Claro, lo que aprendieron los chavales fue muchísimo, ¿no? Entonces aquí lo que hicimos fue, hacemos un tema que fuera lo suficientemente interesante para cada país, como nosotros llamábamos un tema paraguas. O sea, que cada uno decidiera trabajar, y todas las escuelas que trabajaron desde diferentes puntos de vista. Por ejemplo, en la escuela de Barcelona, los chavales trabajaban desde la simbología del agua, en las regiones, decían que un profesor de la vida había visto mis alumnos yendo a la biblioteca a consultar la biblioteca. O sea, porque grabábamos todo tipo de cosas en internet, pero también cosas en internet. Entonces, en el proceso de investigación, o sea, una cosa que trabajábamos mucho con ello es todo lo que conlleva trabajar en el proceso de investigación, desde la conciencia, la responsabilidad, etc. Y después, bueno, cada grupo escogía una serie de preguntas que iba a resolverlo. Y en el caso, siempre, que las preguntas no pudieran ser contestadas de forma actual. Es decir, que las contestaciones no se encontrasen en internet. Pero se marca la diferencia. Porque según qué preguntas haces, las tienes en el rincón delgado. Es que las preguntas te llevan a la respuesta. Porque esto sería otro tipo de forma de entender la innovación con ellos. Claro, los desafíos que conlleva ir transitando desde los aspectos más, digamos, funcionales de uso de una tecnología, que también son importantes, como les he dicho aquí, claro. Tenemos que tener una idea, sobre todo muy intuitiva, de poder utilizar. Que no te tengas que explicar cada vez nuevas cosas. En lo que tú tengas una visión de conjunto de la pesca y tal. Pero claro, tenemos un desafío para ir transitando hacia la investigación, hacia que el alumno sea más autógeno, etc. Claro, una de las primeras cosas es que él nos enseña para que no sabemos. Y eso a los profesores nos da falta. Porque nuestra identidad se ha construido a partir de hacernos creer que somos especialistas de una área o de una materia. Y yo soy matemática. Y yo dije, wow, ¿y qué teoremas has escrito últimamente? O sea, hace poco fui a Sevilla al centro y me dice una persona, yo soy matemática, llevaba 25 años de mis clases en secundaria. Y a mí, no se lo dije porque iba a trabajar con ellos, pero me iba a salir, me salió diciendo, oye, ¿me puedes explicar un teorema que has elaborado? Un matemático que elaborar teoremas, un filósofo, escribir libros de filosofía. Un profesor de filosofía, que en la que filosofar y escribir libros, enseña a los alumnos a filosofar. Y ese es el papelito que le llega cada vez en el mes, pues paga, por lo cual quiere decirlo, ¿no? O sea, sin mucha otra cosa. Vale, entonces, tenemos que enseñar lo que no sabemos. Y esto nos lleva a una cosa importantísima. Tenemos que aprender mientras enseñamos. Si no cambiamos esa mentalidad, estamos peligrosos. Si creemos que nosotros debemos dominar primero las cosas, para después poderlas enseñar, en esta sociedad ya podemos llegar a cumplir en Cataluña. Ya podemos terminar, ya podemos terminar. Es imposible empezar a dominar las cosas para poderlas enseñar. Yo, de verdad, si me estuviera que enseñe a mis alumnos solo lo que sé, pobres de mis alumnos. Pobres de mis alumnos. Y bueno, lo he considerado una persona, soy ignorante como la mayoría, pero no mucho más ignorante que la mayoría. O sea, yo tengo que poder posibilitar que mis alumnos aprendan mucho más de lo que les quiero enseñar, y sobre todo aprender con ellos. Y otra cosa muy importante es repensar nuestro papel como formadores. Estamos tan empeñados en que somos yo, yo, el que llevo, tengo que hacer. Entonces yo creo que tenemos que ir pasando, de dejar este rol de reclamador. Yo aquí, ¿no? Qué bien. Yo hago la performance. Me siento amable, todo el mundo me mira. Mira, qué bien, qué atentos. Yo no sé dónde buscáis. Podéis estar reuniendo, podéis estar soñando en la próxima cita, podéis estar donde queráis. Y me siento bien, ¿no? Y cuando yo me explico bien, digo, oye, ¿quién te ha salido a la clase? Ah, para lo que han entendido los alumnos. Y ah, le decías, a ver. Pero bueno. Esto es porque ya está terminando, ¿eh? Qué bien me ha salido. Yo creo que tendríamos que ir dejando ese rol, y hacer mucho más el rol de dirigir un artista, de dirigir un circo, de dirigir un teatro. Ahí sí hay que conversar. Hacer que todo esto suene a la vez. Y cada uno encuentre su papel. Que cada uno, en el triángulo, en ese tiempo. Mira que es difícil tocar el triángulo en una orquesta. Tienes que estar todo el rato oyendo, para que en un momento dado, hacer un clín. Pero si ese clín no sale, hasta estar estudiando ahora. Toma. A mí me hacen sufrir, las percusiones, no sé, las orquestas. Yo ese del triángulo, que se está todo el rato ahí, hasta que toca el... Bueno. Cada uno que encuentre su papel. Claro, entonces con las tecnologías podemos hacer dos cosas. ¿Podemos pretender qué? ¿No? Bueno, pues tenemos un muro, lo abrimos un poquito, somos un poco Madrid, ¿no? Y nos da la impresión de que hasta hemos descubierto el cielo. Pero eso es increíble. Yo creo que en las universidades y en las escuelas pretendemos que enseñamos y la gente suprende que aprende. Pero luego lo olvidamos todo. Lo olvidamos todo. Porque no hemos dado sentido. O también podemos hacer otra cosa. Esperar nuestra capacidad de aprender y que no nos dedique a saltar. Y si saltamos juntos, pues muchísimo mejor. Bueno, pues yo espero que esta... la charla de... después de la comida y el viernes con la tarde y todas esas cosas, pues haya por lo menos logrado mover alguna neurona. Y si de aquí salen preguntas que luego podéis llevar a vuestros lugares y compartir y seguir la conversación, pues fenomenal. Y si no, pues mirad a la suerte. Gracias.